Muchas gracias y seguimos en el centro de Bogotá saludamos a esta hora a Joana Arroyave pues desde hoy hasta el próximo viernes Bogotá es epicentro del sexto congreso internacional de transporte masivo evolución del transporte limpio público incluyente e inteligente al encuentro asisten invitados como el alcalde de Londres quien compartirá los beneficios para las ciudades cuando el transporte está en manos de manera exclusiva del estado esta mañana el alcalde de Petro instaló el congreso y manifestó que es urgente que la ciudad comience a trabajar en una capital resiliente con los avatares del cambio climático y priorice el bienestar de los peatones antes que el de los carros Joana muy buenas tardes adelante Omaira televidentes muy buenas tardes pues mire el alcalde mayor de Bogotá esta mañana inauguró la sexta feria sobre movilidad y transporte haciendo un énfasis real en que la ciudad debe convertir a los peatones en protagonistas y no en los carros Nos parece normal poner puentes peatonales sobre las troncales eso es lo correcto Nuestros ingenieros pueden seguir ideándose y los empresarios como poner puentes peatonales sobre las troncales O nos damos un lapo Rafael otro tanto otro más quitamos un puente peatonal y ponemos un semáforo En esos dos actos tan simples hay una diferencia de ciudad que es donde se cifra el tema del dos y la resiliencia Es el peatón el que tiene que encaramarse, arriesgarse, pasar, bajar, si es persona en condición de discapacidad, si acaso ahora un ascensor, generalmente no hay O es el carro el que tiene que parar El peatón se eleva y hace el esfuerzo para que el carro pase sin parar O es al revés El carro es el que para para que el peatón pueda pasar sin esfuerzo físico El alcalde además aprovechó para anunciar que en el 2016 Bogotá va a ser la capital La sede sobre todo del Congreso de Capitales del Mundo y que es necesario tener preparado todo para este día Aquí en Corferias, doctor López, lo invito a que empecemos a preparar el Congreso Mundial de Ciudades Son más de 4 mil funcionarios de todo el mundo que van a venir a Bogotá en el año 2016 Otro alcalde o alcaldesa será la que lo realice, pero hay que prepararlo desde ya 130 idiomas diferentes Es el evento más grande hecho en Colombia En su historia Y puede promocionar la ciudad de Bogotá Desde muchos puntos de vista, incluido el turístico Mucho más que lo que se ha hecho hasta el momento Bogotá logró gracias a estos discursos y hechos Volverse la sede del Congreso Mundial de Ciudades en el 2016 Pero para el 2016 nosotros no debemos tener solo discursos Realidades En el 2016 el metro debe estar en su fase final En el 2016 los tranvías deben estar en su fase final En el 2016 el porcentaje de buses eléctricos debe estar completo En el 2016 el porcentaje de la población bogotana que se mueva en bicicleta debe ser tres veces superior al actual En el 2016 Bogotá debe ser resiliente ante el cambio climático El alcalde además reveló que esta feria se está haciendo acá en Bogotá Porque hemos sido la principal capital en optar por medios eléctricos, medios de movilidad eléctricos para la ciudad Y sobre todo para mejorar el medio ambiente Esta es la información que registramos hasta ahora desde el centro de la ciudad Joana Royave, Noticias Capital